bueno bienvenidos a un vídeo más como están dios les bendiga bienvenidos sean todos gracias por suscribirse comentar dejar su like sus recomendaciones y yo ahorita pues estoy aquí en mi casa y gracias a dios pues estamos bien no también al 100% pero sí bastante mejor ahora como estábamos de enfermos ahorita estamos desayunando ahí están mis toques con patas ahí está el número 1 número 2 y número 3 entonces ellos están desayunando cereal que mi hija cometo genialito la tuca y la ash no sé cómo se parecen cuando eran chiquitas tienen una foto como se parecen igualitos y pues ahorita bájale un poquito volumen ahorita les voy a contar algo importante yo sé de qué ustedes se han preguntado paola qué has hecho todo este tiempo a dónde te fuiste por qué no grabaste pero realmente no podía primero porque ashley estaba bien mala ya se los comenté va que sigue bien grave se puso y después yo que hasta el hospital fui a parar porque ya no podía respirar y ahorita más o menos ya ya me estoy curando y muchas personas dijeron decían va paola estás joven deberías de bajar de peso estás engordando mucho y a mí mis sueños me las hizo una mi amiga de aquí de por donde yo vivo mire hasta hoy otra vez volví a utilizar uñas porque cuando estaba allá en la costa me las hacía otra mi amiga que se llama jennifer jennifer es una gran amiga amiga mía yo la quiero mucho y siempre me hacía mis sueñitas dios me la bendiga donde esté y ahora pues aquí la muchacha que me las hizo se llama cat y ella me conoció también por vídeos entonces en ella y la mamá son amigas mías entonces ella está aprendiendo a hacer uñas y me dijo que iba a ver estas y pues me las hizo de las gracias a ella entonces muchas personas conmigo anteriormente me decían así va paola usted está joven no se deja engordar usted no es fea usted es bonita pero si tiene razón yo no estoy vieja estoy joven si yo lo sé pero yo como demasiado me da una como se diría una como que me pongo muy nerviosa o preocupada o triste entonces a mí me da por comer yo como como entonces por eso mismo es de que yo engordo rápido y pues ahorita gracias a dios bajé bastante bastante con todo lo que me ha pasado y yo me propuse también hacer dieta porque miren aquí tenía rollitos tenía rollitos tenía rollitos todo esto tenía tres rollitos no se me miraban mis huesos de aquí pura gordura y aquí y saben que es lo que más me preocupó a mí fue mi barriga mi barriga porque parecía barriga de embarazada parecía barriga de embarazada yo ya estaba asustada yo pensé que yo tenía alguna otra enfermedad o todo me imaginé entonces mi barriga ahora mi barriga ya está normal mírenme sí estoy un poquito gordita todavía pero no como está mírenme ahora ahora sí ya tengo forma lo que estaba así de una vez chibona 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 ajá y aquí tenía una llantita tenía otra llantita tenía otra llantita tenía otra llantita ay no sí estaba pasada mucha pero todo este tiempo que me ausenté fue por bienestar de mi salud y ahora lo he logrado miren 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 90 60 90 entonces me siento contenta y satisfecha busquenme mi cartera rosada la que yo cargaba mi hijo Me siento contenta y satisfecha porque yo logré mi objetivo Que era adelgazar un poco Aunque tan flaca pues yo nunca he sido Yo sí fui flaca, flaquita porque yo estuve bien enferma Pero yo siempre he sido una persona llenita Pero no barrigona Entonces eso a mí me tenía preocupada Porque me fui al doctor y el doctor me había dicho que yo tenía ovario poliquístico Y que tenía una masa en mi matriz En fin, entonces yo me preocupé bastante, bastante Porque dije yo, ¿qué tal esa masa se va a convertir en cáncer? ¿Qué tal esa masa me va a afectar? Y ya tanta, tanta cosa que yo pensaba, ¿verdad? Y también este, ¿dónde está? Sí, en la cocina Mija, usted está, está muy pasada de peso Y todo eso le está afectando Usted, su peso ideal para su estatura no es el peso que usted tiene ahorita Entonces todo eso como que me afectó bastante Me afectó bastante, me afectó en mi físico Y me afectó emocionalmente Y me afectó en mi salud Y yo sí estuve mucho tratamiento porque me pasó algo que pues eso también fue parte por mi peso Todo lo que a mí me pasó así, cosas de mujeres más Fue parte por mi peso Porque yo estaba en sobrepeso Aprovechame Entonces fue bastante Me dejó hacer dieta También estuve aquí y llegué al centro de salud Me dejaron dieta No comer tortillas Fue duro, fue duro No comer tortillas por dos semanas No comer pan, no comer tortillas No comer lo que contenga harina, fideos, arroz Nada, nada mucha Ya no comía, no, ni carne Si yo comer carne Tenía que ser carne sin gordura Y yo amo la gordura Es que la gordura es mi favorita Pero en fin, fue un descontrol de mi salud hormonal Y, ay, vieran mucho Pero todo eso ya mejoró Ya mejoró mi salud Físicamente Ya mejoré mi Como les dijera Mi Ay, ¿cómo es esto? Mi autoestima Ya mejoró bastante Ya estoy Puedo decir Segura de sí misma Porque antes cuando yo me ponía Un pantalón O así que me quedara apretadito Se me hacían tres llantas en mi panza Ay, no, y en fin Y todo eso fue provocado Todo eso fue provocado Por el yadel Porque yo tenía el yadel puesto en mi brazo Entonces ya no A la vez después me daba hambre Después ya no me daba hambre Entonces todo eso era como el rebote Cuando yo comía Entonces eso me afectó Entonces eso me afectó bastante Entonces yo no me lo había querido sacar Porque yo tenía miedo Me daba miedo Porque la metida es fácil Pero la sacada es Es lo duro Les voy a mostrar Pero les voy a mostrar Donde yo lo tenía Miren aquí estaba el yadel Y me quedó moradito Porque Pues de manipularlo va Siempre se Se lastima la piel Entonces Eso sí Me estaba afectando bastante Eso fue lo que me descontroló Completamente el cuerpo Mi salud Y yo sentí Mi suegra me decía Mija saqueselo Saqueselo Pero Me daba miedo Porque Ya lo tuve Con estas son dos veces Que lo pongo Y Entonces La sacada es un poco difícil Porque Hay que romper A mí me rompieron ahí Y me pusieron puntos Y me salió bastante sangre Y No pude hacer mucha fuerza Con este brazo Casi unas semanas Pasé ocho días Con los puntos Porque Fue grande Fue onda la herida Y Pero sí Porque yo ya no comía Y Sí tenía que comer Pero no exagerado Pero ya cuando yo comenzaba a comer Comía de más Bastante La que sí chiste Y a veces dejaba de comer No comía No quería No me daba hambre Yo estaba bien preocupada Cuando yo tenía hambre Y comía un pedacito de comida Yo ya estaba llena A veces ni desayunaba No almorzaba Va que sí chiste Solo cenaba A veces ni cenaba Entonces era como que yo estaba cayendo en depresión Se podría decir Ay Viene todo lo que me pasa Pero Ya ahora yo me siento mejor Bastante mejor De mi salud Físicamente Mentalmente Yo me siento bastante mejor Y no Puedo decir que sí estoy mala de gripe Porque eso también me dio Vieron Me puse pálida Y delgada Ya no comía Me apió con la tos Que a tos Saqué a tos Saqué a tos Ay fue difícil este mes Pero después de mi proceso De que paseo De todo eso que les conté primero De último Me atacó La tos La gripe Entonces fue algo así Como que bien difícil Este mes Pero Gracias a Dios Aquí estamos Y Pues vamos a dedicarnos A trabajar más Que es lo que nos corresponde ¿Verdad? Para mantener nuestra mente ocupada Y no pensar puras tonterías Porque ya ven que cuando uno No tiene nada que hacer Solo está pensando Pendejadas Entonces Es mejor ocupar nuestra mente En trabajo En lo que sea necesario Para no estar pensando cosas ¿Verdad? Así le digo yo a Andrés Ocupe su mente en algo Para que usted no piense cosas Le digo Entonces Continuamos en otro video Porque tengo algo que contarles Entonces Nos vemos en otro video